¿Qué pasa con la acción? ¿Qué pasa con la acción? Porque deben una línea ¿Cuál? Una de esas donde él te explica que está vivo Una que se espera en el escondido pero... ¿Qué pasa con la acción? Realmente que vean nuestra película que yo acuerdo que siempre antes cuando veía una película veía solamente una película de 2 horas que no es mucha pero cuando uno graba algo y se da cuenta todo el tiempo que requiere de esto, de verdad que es difícil y cuesta caleta y de verdad que ahora ver esta película hecha por nosotros de verdad eso le pusimos hartos empeños y hartas ganas y hicimos lo mejor posible si no quedó perfecta tal como queríamos o pensamos en principio igual el producto va a ser bueno y es recomendable para él porque es una película totalmente independiente hecha por personas que no estamos auspiciados por nadie no tenemos presupuesto solamente una cámara gana y este todo... no, porque las señoras cuando se casan se ponen feas, se les cae el pote, se les caen las tetas, se les cae todo no son bonitas disfruten la película que fue un trabajo bonito que vean la enseñanza que dejan porque detrás de todo el proceso de la película deja enseñanzas deja pensamientos deja cosas que sirven para para darse cuenta lo valorable que son las personas ¿qué significa eso? hay que hacer la idea que desde ahora ya no será más Camila será Pandora que no soy tanto como muestro el personaje no soy tan... bueno yo creo que esta película es buena es de acción o sea igual es casera y todo pero... igual queremos demostrar que con cosas caseras y cosas simples se puede hacer una buena película porque la historia ya en si es super buena y la disposición que tuvieron para grabarlo es super buena y la disposición que tuvieron para grabarlo es super buena entonces... es una película excelente tiene drama, suspenso es... al mismo tiempo igual divertida es que no puede ser la cagopa este rico que sube flaquito ya no... lo van a disfrutar y que lo van a pasar bien, se van a reir tiene de muchas cosas la película así que veanla tenganla en su casa después y veanla todas las veces que quieran porque no se van a burlar